Yo me llamo Lauren Josefina y tengo 11 años Dulces Chispitas es el nombre del dulce emprendimiento de Lauren Josefina Torres Castro Una niña de tan solo 11 años Su amor y pasión por la repostería la llevaron a hacer un curso hace dos años Donde aprendió a hacer las minidonas y otros postres Pero fue en mayo de este año que inició a vender al público A mi me nació la vida porque a mi me gusta la repostería Y hace como dos años o tres no me acuerdo bien Yo tuve un curso de repostería y a mi me gustó bastante Ya después pues en TikTok con mi mamá vimos la idea de las minidonas Y como aquí en Masaya pues todavía no se vendían las minidonas Nosotros quisimos emprender porque mi mamá sabía que a mi me gustan las reposterías Las minidonas que prepara Lauren con mucha dedicación y entusiasmo están teniendo éxito en Masaya Comenta que deja preparadas algunas donas por si hay pedidos mientras está en clases Haciendo crecer el sueño que desde un inicio apoya con mucho entusiasmo a su mamá Mi mamá me ayudó para iniciar comprando los materiales y todo que iba a necesitar para hacer las minidonas Al principio tenía ayuda de mi mamá pues porque bien la receta todavía no la sabíamos hacer bien Pero ya después la fuimos perfeccionando y ya pues ahora lo hago yo sola Bueno yo este en la mañana cuando me da tiempo pues hago las donas Ya después cuando yo estoy en clase mi mamá pues si piden donas ellas las despachan Y ya cuando yo vengo pues si piden yo las despacho Pues le ayudé verdad aunque ella no tiene facilidad del dinero entonces yo se lo proveí O sea yo compré las cosas, los utensilios porque te cuento que yo ando en cocina pues nada Pero con ayuda de ella me decían se le echa esto, se le echa lo otro Como ella agarró un curso los ocho años de repostería entonces ella me iba diciendo y yo iba comprando las cosas Entonces le enseñamos que tiene que ir de la mano todo lo que es el emprendimiento y también lo que son los estudios O sea las dos cosas tienen que ir para mí tranzadas Las claves de un emprendimiento son la disciplina y el amor Dos cosas que le ha enseñado su mamá quien está orgullosa de ver el éxito de su niña Pues es ella la encargada de aconsejar a su hija para que su negocio sea productivo Y espera pueda lograr cumplir su sueño que es tener su propio restaurante Una parte la invierto pues para volver a comprar los productos Y al otro pues me lo ha dado tal vez en cosas mías Invito a mi mamá a comer algo En mis clases también pues compro útiles y esas cosas también Me dicen que saben ricas, que son deliciosas Le gustan a las personas pues, hay días que hay más pedidos Por ejemplo un día vendí seis paquetes de 12 mini donas Trato de que ella no juegue totalmente el dinero porque también está pequeña Entonces es como que amor mira esto es un ahorro, se va a ahorrar esto De hecho vamos a ir a una cuenta de ahorro para que ella eche sus ahorros ahí Yo le ayudo a dividir que todo lo que ella venda tiene que sacar la ganancia y volver a invertir Lauren tiene claro sus propósitos en la vida pues sueña con ser una chef Y graduarse en contabilidad por lo que no descuida sus estudios Actualmente cursa el cuarto grado de primaria en el colegio Santa Teresita A mí me gustaría tener también pues un restaurante donde vendría comida Y estudiar contabilidad y repostería cuando estoy en la universidad A tener disciplina, hacerlo de buena manera y con amor Para que salga bien Me siento súper orgullosa, me encanta lo que le estoy transmitiendo a mi hija Disciplina, le estoy compartiendo que en esta vida se batalla En esta vida tiene que ser constante para poder lograr sus objetivos Su dulce voz es igual de agradable que una bandeja de mini donas Una paleta Oreo, un chocobanano o un frappé Parte del menú que ofrece dulces chispitas en su página de Facebook Principal medio de venta para luego su entrega por servicio delivery En su casa de habitación ubicada en la calle Palo Blanco Conocido como Pochotillo en Masaya Puedes pedir desayunos, comida saludable Panquees, waffles, las mini donas y las paletas Oreo Se llama dulces chispitas, me gustan las cosas dulces Y sobre todo las chispitas también Entonces ahí sacamos como la idea de dulces chispitas Es contagiante el entusiasmo con el que esta niña habla de su emprendimiento Y el orgullo que siente al saber que sus productos gozan de aceptación en la población Sin dudas, el apoyo de su madre es fundamental para lograr y mantener su sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!